Video número 8. Vamos a abrir la ventana para que haya ventilación. Vamos a tener una fuente de agua porque hay una emergencia. Si cae a los ojos el producto, nos lavamos. Vamos a tener equipos de seguridad, una mascarilla porque va a salir un gas que no se puede respirar porque es tóxico. Solamente el gas, unas gafas, guantes. Vamos a tener ventilación. Entonces proseguimos a sacar el producto del gabinete que lo tuvimos ahí de 12 a 24 horas. Duró 14 horas. Ya no usamos el trapo. El trapo no es necesario con tal que esté en la oscuridad. Bien, él está ahí. Ya cambió de color porque se evaporó el café. Ya cambia, ya no está. Ya cambia de color porque toda esta trampa retuvo el gas y contaminó esa agua. Este es el segundo día. Miren lo bonito de ese color. Ese color es el que Andreas Kalker dice que debe ser así. Aceite de cocina. Color aceite de cocina. Aceite de cocina. Hablan de oliva, algo así. Aceite de oliva. Bueno, aceite de cocina está bien. Le añadimos, le pusimos el rojo porque esto va a la nevera y no queremos que nadie lo tome. Esto ya es el producto concentrado. Esto no es lo que se toma. De esto se van haciendo, se le añaden un poquito a las botellas y eso va a ser otro video. Este es, de esto se saca para diluir en agua como lo establece el libro de Andreas Kalker, Salud Prohibida. Se abre, miren el gas, no se alcanza a ver un gas, no lo respiren. Tengan máscara y traten de retirarse. Este producto se vuelve un limpiador. Ya. Esto es base a residuo. Se echa en un residuo y con esto ustedes pueden limpiar. Con esto se pueden limpiar superficies. Esto se vuelve y se mete a la nevera. Ahora lo meto a la nevera. Se mete a la nevera por dos horas, ¿no? Esto se mete a la nevera por dos horas. Por dos horas se mete a la nevera. Para que acabe de funcionarse el gas. Acabe de contaminar el agua y eso trabaja, es en frío. Acabe de contaminar el agua y eso trabaja, es en frío.